Un apático IBEX 35 cierra la sesión de este jueves con una leve subida del 0,17% hasta los 8.153 puntos. En el selectivo español han pesado más las caídas de Telefónica, Repsol y Enagás que las promesas de nuevos estímulos de la FED. En Wall Street la fiesta sigue y tanto el Nasdaq como el S&P 500 marcan nuevos máximos históricos, una gesta aún mayor teniendo en cuenta el nuevo y mal dato de desempleo semanal del país. Volviendo a Europa, sus bolsas han cerrado con una subida media del 0,4% y sus países empezarán a vacunar contra el COVID-19 a partir del 27 de diciembre. El otro gran protagonista ha vuelto a ser el Bitcoin, que entra en una nueva fase y se dirige a los 28.000 dólares.